¡Fuélgate de Sábado Araña! Mientras tanto en Manhattan, nuestro héroe protege las ciudades de las alturas. Sin imaginar que esta vez el enemigo tiene el rostro de una pesadilla. El Hombre Araña contra el Duende Verde. Esta aventura continuará en Sábado Araña. Mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Argentina.